¡Suscríbete! Una Supercopa del Rey, una Supercopa de España y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona. Hoy en la Liga World, Manjarín nos repasa los mejores momentos de su gran viaje por el mundo del fútbol. Yo con 16 años paso al Sporting de Gijón y a partir de ahí, pues bueno, entro en el juvenil del Sporting de Gijón, llego al Sporting Aleti, al filial, y con 19 años me dan la oportunidad de debutar en primera división con el primer equipo. A partir de ahí, pues eso, 14-15 años de profesional, 4 años en Gijón, 6 años aquí en el Deport, 2 años en Santander y luego 2 años en México. A finales de los años 80 y principios de los 90, salió de mareo una hornada de futbolistas de primer nivel, como Abelardo, Luis Enrique o Juan L. Manjarín siguió los pasos de sus compatriotas y puso rumbo a un Deport que empezaba a escribir sus primeras páginas de oro. La gente, la gente aquí en la ciudad vivía el fútbol de una manera increíble, íbamos por la calle, nos conocía cualquier persona, y la verdad que se vivieron momentos muy buenos, ¿no? La final de la Copa del Rey del 95 contra el Valencia, la primera victoria importante en UEFA con el Asconvila, la gente celebraba todo, ¿no? Cualquier triunfo importante del Deport lo celebraba, entonces, eso yo creo que en la historia del Deport y en los aficionados de aquella época ha quedado muy grabado, ¿no? Y ahora nada que no se ve la gente por la calle siempre nos recuerda aquello. Aquel deportivo, conocido como el Superdeport, colocó a Coruña en el mapa futbolístico con la consecución de la Copa del Rey de 1995, pero siempre será conocido por aquella liga que se le escapó en el último minuto. Yo tengo la suerte de pelear por una liga, perderla, pero pelear por una liga y perderla en el último partido, ¿no? Tengo la suerte de ganar el primer título con el Deport, la historia del Deport, ¿no? Entonces, eso son cosas que jugar el primer partido en Europa con el Deport, ¿no? Eso son cosas que para nosotros nos quedan marcadas y la mente de la gente igual. Manjarín tan solo jugó 18 partidos en sus últimas dos temporadas en Riazor y decidió seguir con su particular travesía por el norte de España, poniendo rumbo a Cantabria, donde lucharía por unas metas bien distintas en el Racing de Santander. Pues bueno, yo venía de un año aquí que no había jugado mucho, venía de haberme operado en la rodilla, el último año mío aquí no había disputado mucho dos minutos y yo quería jugar, ¿no? Yo me quedaba un año de contrato, pero yo quería jugar. Entonces, bueno, con la posibilidad de ir al Racing de Santander, el Racing tiene que cambiar completamente la mentalidad, ¿no? Aunque yo llegué en... aquel año había un equipo bastante bueno, los objetivos eran completamente diferentes al Deport, era otra cosa, ¿no? El asturiano reconoce haber vivido momentos duros con las lesiones, pero los 329 partidos que pudo disputar en Primera División hacen que recuerde su época sobre los terrenos de juego con una sonrisa. Deportivamente no se puede decir que haya momentos buenos y malos, ¿no? Te toca vivir los que te toca vivir. Yo tuve la suerte, me siento afortunado, de poder haber sido futbolista, con 19 años de debutar en Primera División en el equipo de mi ciudad, que eso para mí ha sido lo mejor. Y luego, pues los logros, pues bueno, yo no valoro si son buenos o malos, ¿no? Son cosas que te vienen, que tienes que vivir y que tienes que afectar. Coman parte de tu vida como deportista y son los que te forjan como, al final, como un persona. Saber afectar esos momentos buenos o malos, ¿no? A todo futbolista le llega ese momento de colgar las botas y empezar con una vida nueva. Con los cambios llegan ilusiones renovadas, ¿pero se echa de menos? Hecha de menos la convivencia, hecha de menos la rutina de la semana, tal. No hecha de menos tanto la competición, la competición a veces es injusta y es desagradecida, pero sí el convivir con, el levantarte por la mañana y saber que tienes que ir a entrenar y que vas a pasar dos horas entrenando con los compañeros y que vas a salir, vas a ir a tomarte algo y tal, y que luego vas a viajar el fin de semana. Toda esa convivencia así la he hecho de menos, ¿no? A la competición, bueno, a veces ves, quieres esto, tal, pero ya no te da ni el físico ni la cabeza. Javier Manjarín, un futbolista que sin llegar a ser la estrella del equipo siempre fue intocable allá donde jugó, un nombre propio de la liga BBVA que ha quedado inscrito en las páginas de oro del Deportivo de La Coruña.